La puerta de entrada La puerta de entrada La puerta de entrada No dejaré que las penas Sean en tu vida condena Tu pueblo está destinado Para ser ejemplo humano Siempre lucha por ser libre No dejar que se le humille Y con el alma nuevamente Tanto la mujer y hombre Que nacen aquí en tu suelo Entre gozos y desvelos El mando pone en tu nombre Entre gozos y desvelos El mando pone en tu nombre Mi puebla de antes y de hoy Por tu dignidad y honor Espero que nunca un hijo Te cause angustia y dolor Espero que nunca un hijo Te cause angustia y dolor Mi puebla querida Mi puebla querida puebla Tienes alma grande y buena No dejaré que las penas Se hagan tu vida condena Tu pueblo está destinado Para ser ejemplo humano Siempre lucha por ser libre No dejaré que se le humille No dejaré que la muerte No dejaré que bela Pero no dejaré que la muerte De tu Unterschiede Desde todo Mr. Decone